feria nacional de la nieve santiago tuyegualco edición 2022 santiago tuyegualco nos volvió a consentir una vez más en su tradicional feria de la nieve edición 2022 está de vuelta la feria nacional de la nieve santiago tuyegualco tras dos años de ausencia ha regresado más fuerte que nunca en esta edición 2022 el evento con 135 años de tradición tiene como sede la plaza cívica ubicada en la esplanada de la entidad que inició desde el día 9 de abril terminando el día 18 de abril hola que tal familia nos salen a su amigo marco antonio vázquez del canal de youtube viajando con marcos y las estrellas que creen por primera vez estoy el día de hoy en santiago tuyegualco bueno más precisamente ya habían sido por dos veces que he estado una vez documentando en qué iglesias en qué lugares pueden ver y qué pueden consumir aquí en santiago tuyegualco pero aquí con ustedes me hicieron el favor de decirme que viniera a grabar lo que es la nieve la feria de la nieve que va de 135 años de existencia no podíamos faltar de venir este año desgraciadamente por dos años de pandemia pues no se pudo hacerlo de la feria pero realmente gracias porque ya estamos en semáforo verde y pues vamos a empezar esta nueva etapa y este nuevo día aquí en la edición 2022 en santiago tuyegualco vamos a probar una de las nieves para iniciar ¿cómo te llamas? Valeria Valeria ¿cómo se llama la levería? Doña Ávila Lebería Ávila a mí me dijeron que venden unas mejores nieves y que aquí queremos comprar una ¿cuál es la que me va a estar vendiendo? Frutos rojos es lo que vamos a iniciar vamos a probarlo aquí venimos tenemos que tener un estómago perro porque es quites veo que venden también venden el famoso machete de 45 centímetros y muchos helados más y pues vamos a ver está muy rico muy rico muchas gracias y la verdad pues vamos con esto iniciamos en esta feria encontrarás nieve de todos los colores y sabores pero eso sí elaboradas de forma artesanal desde las más tradicionales como la de limón fresa chocolate café y vainilla hasta lo más exótico como puede ser el zapote mole aguacate apio cerveza tequila y hasta el gansito salió convertido en nieve la sede la sede es la plaza cívica Quirino Mendoza y Cortés donde con un horario de 10 a 12 de la noche y sobre todo esta feria se realiza justo en la temporada más cálida del año para refrescar todo tipo de paladares bueno como hemos visto hemos llegado por varios lugares pero lo que me quedan aquí algunas dudas o lo que vas a poder encontrar pues es desde Mamé lo que es la nieve de Mamé el de Calúa el del nopal también otra vez tenemos el queso con salsa mora otra vez el piñón la banana street la manguilla pero lo que me llamó mucho la atención es esto de la nieve del orgasmo no hay para que vean ustedes también tenemos hasta la mara amaretto tenemos para los borrachos que quieren seguir chupando pero ya no quieren echar lo que es la bebida pues aunque sea la nieve la vamos a disfrutar hasta de Torres 10 pues vamos a seguir viendo esta feria de la nieve edición 2022 pues vamos a seguirle vámonos como podemos ver acá este es el escenario donde se van a presentar del diario artistas de primer nivel tenemos así como los asquis campeche show entre otras agrupaciones este es el escenario donde en un ratito más vamos a estar bailando y ya estamos disfrutando de una rica y deliciosa nieve como podemos ver vamos a encontrar hasta la sangre de Cristo vamos a encontrar de las normalitas del de chicle el de nuez el de vainilla pero también va a haber otras bebidas hasta hay un helado que se llama de gancito vamos a probar muchos tipos de nieves vamos a ver como si no nos enfermamos de tanta nieve pero vamos a seguir en este recorrido el día de hoy aquí en la feria de la nieve edición 2022 vámonos en esta feria te encontrarás con una gran variedad de productos derivados del amaranto pues no hay que olvidar que este poblado también se caracteriza por el cultivo de esa planta pasenle a las nieves exóticas de Tino Paz como ven uno de los lugares más favoritos para mí son los esquites pero la verdad la verdad yo no había visto cubieras con chorizo y con otras cosas ¿cómo se llama madre? primero cerrado de variedades a ver explíqueme qué tipo de diferencia hay de esquites y de cuántas variedades hay y hay de cuatro longanizas rajas con queso con morrón rajas con queso y morrón hongos mantequilla mantequilla y base chileatole y base chileatole como ven tiene uno, dos, tres, cuatro cuatro variedades y el chileatole y la verdad son de los esquites esto huele riquísimo nada más porque la cámara no puede olerlo y acá miren el quesito que le están poniendo desde hace cuánto tiempo es que lo hacen patrón a ver cuéntanos ahí en la cámara desde hace como más de 40 años que mi mamá venía a vender pero mi mamá ya es grande de edad los traían los hijos ¿no debía vive su mami? sí afortunadamente qué chido imagínense la herencia que les dijo no les voy a dejar dinero pero les voy a poner a chingarle todo claro eso es bueno ¿y cuál lo va a recomendar a toda la gente? ella qué es es usted la segunda o tercera generación? la segunda la segunda generación la que está aquí al ladito es su hija es mi amiguita ah la amiguita entonces nada más hay dos generaciones ahorita bueno pues los que han llegado hasta este momento pues miren yo ahorita me voy a echar unos esquites de chorizo que los quiero probar pero ya saben si han llegado hasta este momento suscríbanse que les den like a la campanita a ver déjela aquí que le den like a la campanita póngale aquí así de su dedito así que le den like aquí y sigamos aquí en esta feria de la nieve de donde? Santiago Tullegualco Santiago Tullegualco estamos aquí por primera vez me habían mencionado mucho por cuestiones de trabajo no habíamos podido estar pero el día de hoy estoy que la verdad ya me he estado aventando como más de 15 probadas de nieve yo te voy a echar esquites pues vamos con este recorrido el día de hoy gracias que estén bien adiós adiós que se parecen guau miren cómo lo sirven son únicos de tuyo igual más de 45 años lo avalan y pues vamos a probarlo no perdón están estoy haciendo dieta y está adelgazado pero miren lo que me corresponde vamos a darle están deliciosos la verdad me siento padrísimo vamos a seguir con esto aquí en lo que es la nieve de santiago tuyo igual que había venido la verdad a ver la gente que me puede ver de este lado y la gente que vea ya había venido por solamente a ver todo lo hermoso que tienen sus iglesias su jardín pero ahorita que ya me habían dicho marcos ven al hotel la feria de la nieve pues aquí estamos pero no sabía que vendían esquites tan ricos vamos a seguir con esta aventura el día de hoy que me ha estado dando unas vueltas por todo lo que es esta feria de la nieve pero lo que me llamaba mucho la atención es de que aquí en diferentes ya son 58 locales que he visto que tiene la presencia de esta imagen y que dice el güero entonces me han dicho que es uno de los iniciadores e impulsores de aquí de la feria de la nieve y la verdad no me quiero quedar con las dudas estuve indagando por aquí y creo que he encontrado a una persona que ustedes ahorita van a saber quién es y creo que vamos a ver por qué en este letrero y por qué tanta debería entonces ahorita vamos a dar vamos a entrar y vamos a indagar acerca de este personaje que he visto que están en todos lados vamos bueno ya hemos visto y hemos indagado estamos aquí con uno de los hijos del dueño y aquí de este local del hueco buenos días cómo estás como te llamas amigo a ver ahora tú me puedes dar la explicación para toda la bandota que me dicen que hay muchos y muchas fotografías y muchos negocios del hueco más o menos explicarnos en qué consiste o por qué lo hay debería el hueco nace por mi abuelo que es lo barbo mora y ahora la cualidad somos ocho puestos yo soy la tercera generación, soy nieto del barbo mora y pues este puesto es mi papá ese puesto que está allá abajo es como la que inició mi abuelo y que estaba trabajando en la media y después poco a poco los hijos del dueño que no hicieron mi papá y fueron como dos puestos cada tiempo entonces en total fueron ocho hijos No, son cuatro hijos. Son cuatro hijos. Ya son ocho puestos. Todos los cargados de mis primos ya han adquirido los suyos también. Ok, pero todos son independientes. Ajá. Nada más es al honor del papá, del abuelo, de que ponen el güero. Exactamente. ¿Algo más que nos quieras invitar? ¿Qué tipo de nieves vamos a encontrar aquí en esta Feria 2022? Debería el güero solamente trabajar sabores tradicionales. Trabajamos lo que es chocolate, mamey, canela, nuez, sabores locales. ¿Por qué hermano? ¿Por qué no entrar a otra gama? Tradición de la familia y tradición del abuelo. Bueno, pues como podemos ver, ya saben la razón cuando vengan aquí ahorita a esta Feria de Santiago Tullegualco, los vamos a encontrar. Ya saben, fueron de los impulsores de aquí. Te agradezco mucho amigo. ¿Algún saludo, alguna invitación que le quieras hacer a toda la gente? Y nada más que nos acompañen a la Feria de la Nieve. Estamos en Santiago Tullegualco. Bueno, vamos a seguir con este viaje. La verdad, muchas gracias. Nos vamos a seguir. ¡Vámonos! 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 Pues ya estamos aquí en otra nevería. Laura, ya me siento súper padre. Vamos a seguir. ¿Cómo se llama patrona? Mi nombre es Liza Hernández. A ver, ¿desde hace cuánto tiempo tiene la nevería? Desde hace 40 años. ¿Y qué significa para usted el día de hoy? Pues está todavía... Ya sabemos que dos años estuvimos en pandemia, no se pudo vender en la Feria de la Nieve, pero ya en el 2022, ya con todas las medidas, ¿qué se siente estar otra vez de vuelta aquí en esta Feria Internacional? Me siento muy feliz, contenta de estar aquí trabajando aún, porque muchos compañeros se fueron con el COVID y a nosotros Dios nos ha dejado aquí y hay que seguir trabajando. ¿Usted es una de las iniciadoras de aquí, de su negocio? Sí, yo sí, aquí soy mi... ¿Cuántas generaciones son las que lleva? No sé. Bueno, mire, yo soy la tercera generación. Tercera generación. Y mis hijos también. Mis hijos son profesionistas, pero... ¿Y salieron de aquí? Sí. Imagínense si se deja lo de la nieve, para que vean, como ahorita vimos en algunas imágenes anteriores, como es, como pican el hielo, ¿cómo se llama darle la vueltecita al hielo? Pues hay que estarlo girando. Ah, el girar, ya vimos cómo se gira. Para que vaya congelando. Así es. Yo lo hago diario porque yo trabajo todo el área y en esta fecha. Diario trabajo aquí, estoy a sus órdenes en Aquiles Serrat. Ok, Aquiles Serrat y... Y División del Norte, Ignacia Zaragoza. En la mera esquina estoy trabajando diario. Perfecto. Ahí me pueden localizar todo el año porque yo soy de las personas que no me gusta descansar. Para mí el descanso es el trabajo. Ella es de las mías, no importa. Somos 24-7, ¿verdad? Sí, así es. A ver, usted sorprenda con la mejor de las nieves que tiene, que nos puede decir, wow, con esto se van a ir y toda la gente va a poder admirar su sabor y yo les voy a decir si sí supo bueno o no. A ver, ¿con cuál me va a deleitar el día de hoy? A ver, pues yo puedo invitarle mezcal con higo o aguacate. ¿Cuál cree que de las dos me va a sorprender más? Todos. No, a ver, dígame una de las de la casa que diga con esta. Mezcal con higo. Vamos con mezcal y higo. Vamos a ver cómo la prepara la patrona y ahorita les voy a decir cómo sabe. Vamos. Bueno, aquí el proceso empezamos desde cero. Poniéndole hielo a la tina, primero metemos el recipiente a la tina de madera. Posteriormente le vamos rellenando de hielo y sale una capa de hielo, una capa de sal, una capa de hielo y una capa de sal. Ya que está hasta su límite, tope, destapamos, ponemos la leche o el agua, dependiendo de lo que la vayamos a preparar. Si es de leche, la leche, la fruta, el azúcar y sus demás ingredientes. Posteriormente le giramos para que el azúcar se mezcle. La probamos y está bien. Y ahora sí, a taparla y girarla y girarla. ¿Y a poco usted lo hace madre? Claro que sí, yo lo hago. Nada más para que vean. A ver, los conejos, a ver, enséñame los conejos. Miren. Son condenados conejos. Creo que tiene más que yo, eh. Con mis 70 años y miren. Wow. Ok. No me cuelgas, no me dieron. Exacto. A ver, vamos entonces, para que ya me dé el tequila. ¿Cómo dice? ¿Qué es el? Mezcal con higo. Mezcal con higo. A ver, vamos a ver, ¿dónde está ese mezcal con higo? Aquí está el mezcal con higo. A todos les gusta el mezcal con higo, crema de tequila, piña colada, beso de ángel. Me vio cara de borracho, eh. No, para nada, para nada. Pero a todos nos gusta el tequila, ¿sí o no? ¿Eh? Jejeje. Pero hay de chocolate Ferrero y hay de mamey, eh. Para todo gusto hay. Vamos a servir una de mezcal con higo. Ay, tenemos de mole, eh. Una de mezcal con higo, por favor. Ok, pues aquí tenemos lo que es el mezcal con higo. Ahora vamos a darle una probadita para ver qué. Me dicen que me voy a salir. No voy a salir borracho, ¿verdad? No, para nada. Más o menos, más o menos. Te va a salir satisfecho. Un poquito. Es una tabulina. Es una tabulina. Una tabulina. Tóxica. Tóxico. Guau, eh, sí. Aquí tiene, aquí tiene un jabocito. Claro. ¿La verdad? Me quiero decirles que es mezcal que me traen de gozo. Guau, hola. Hola, hola. Claro, claro, hay que ser totalmente natural. Bueno, lo agradecemos muchísimo Vamos a seguir con este recorrido El día de hoy en Santiago Gracias, gracias Aquí la podemos encontrar Vamos a dejar la descripción abajo Y espero que vengan Y la voy a pasar súper chido Muchas gracias Vámonos Gracias Pásenle, pásenle, ¿qué les sirvo? Pásenle, aquí en Los Atojitos La Agüera Tostadas, pambazos, quesadillas, flautas Pásenle, pásenle A Christmas song, this is not A Christmas, this is not A Christmas song, this is not A Christmas, this is not A Christmas song When I was just a boy Christmas brought so much joy Couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man Lost sight of who I am Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De qué están probando su nieve? A ver, díganme De mango ¿Qué tal está el mango? Rico ¿Sí? ¿De dónde viene usted? De la zona de Coyoacán ¿De dónde? De Coyoacán, de la ciudad de México Ah, pero allá en Coyoacán También existen muchas neverías A ver, ¿qué diferencia hay de allá a acá? Pues era algo diferente Por eso, pero si era nieve hay diferencia Sí ¿Qué le parecen los de allá de la gente fresa aquí? No, o sea, también están ricos allá Nada más que aquí, digamos, el folclor Es... Digo, el ambiente es diferente, ¿no? A ver, ¿alguna invitación que le quiera hacer a la gente que venga aquí a la nieve? Pues que vengan a darse una vuelta A pasar con su familia un rato agradable A disfrutar de las cosas ricas que hay aquí Porque no hay más hay helado También hay quesadillas Este... Otros alcoquitos Ok, muchas gracias Vamos a seguir con esta fiesta ¿Cómo ven, amigos? Espero que hayan llegado al final de mi canal Ya saben, suscríbanse Denle like a la campanita Y nos vemos la siguiente semana En otro lugar mágico que tiene nuestra hermosa República Mexicana Mientras los dejo con esta vista Y con este fondo De la previa de Santiago Tullegualco Edición 2022 Se espera su amigo ¡Vámonos!